Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 2 de octubre Santos Ángeles Custodio Los ángeles aparecen 300 veces en el Antiguo Testamento Son los instrumentos de la providencia de Dios En el Salmo 91 leemos A sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos Y Judith, al ser recibida como libertadora en Betulio, exclama El ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida, en mi estadía allá y en mi viaje de venida El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 10 Nos recuerda una frase de Jesús Cuiden de no escandalizar a ninguno de estos pequeños Porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 15 Leemos que cuando San Pedro sale de la cárcel y llega a la casa donde está la comunidad cristiana Algunos piensan que no es él y dice, será su ángel En el siglo III, el gran sabio Orígenes de Alejandría decía Los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel que nos guíe y nos proteja Ya en el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta de los ángeles custodio En el año 1608, el Papa Pablo V extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodio Y la colocó el día 2 de octubre Hoy es el día para dar gracias a Dios por todos los ángeles visibles que Él manda a nuestro alrededor Y para pedirle que le podamos servir como ángeles de las personas que nos rodean Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbad, sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste En conjunto con la Parroquia San Ignacio de la Compañía de Jesús En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Dios